Ok, alright, all ready, freguaca, la chica, los vale No me importa nada, siempre van a hablar yo soy el que se mete con el Kilarax No me importa nada, siempre van a hablar yo soy el que se mete con el Kilarax No me importa nada, siempre van a hablar yo soy quien, soy el que se mete con el Kilara. No me importa nada, siempre van a hablar yo soy quien, soy el que se mete con el Kilara. No me importa nada, siempre van a hablar yo soy quien, soy el que se mete con el Kilara. No me importa nada, siempre van a hablar yo soy quien, soy el que se mete con el Kilara. No me importa nada, siempre van a hablar yo soy el Kilara.